Cuba Información En este caso vamos a estar hablando de la intervención de Rexol y PF, esta noticia que está dándole la vuelta al mundo y que ha levantado tanta polvareda y que ha puesto a Argentina en el ojo de mira. Así que vamos a hablar un poquito de esto. Argentina está en el ojo de mira de los grandes poderes internacionales y nosotros nos fijamos sobre todo en el poder mediático que es el ariete fundamental del poder económico, muy ligado a este. Hay que recordar que los grandes medios de comunicación tienen vasos comunicantes con otros sectores de la economía, incluso también con la industria petrolera, con la banca, y todos estos tentáculos están, ya digo, bien conectados. Había un titular de un artículo de Iroel Sánchez en su blog La Pupila Insomne, este articulista intelectual cubano, que a mí me ha parecido muy gráfico de lo que ha sido estos días, de lo que está siendo estos días la cobertura informativa sobre el caso de la medida que ha tomado el gobierno de Cristina Fernández. Decía, la prensa diversa del partido único global defiende la libertad de empresa. Y así es. Los medios de comunicación, y además en su artículo, publicaba varias portadas de periódicos, en este caso españoles, El Mundo, El País, El ABC y, bueno, varios diarios, y todos tenían una misma versión con distintas palabras. Unos le llamaban espolio, otros le llamaban robo, otros le llamaban ruptura de acuerdos anteriores, etcétera, etcétera. Todos los grandes medios de comunicación están soportando la versión, están argumentando la versión de los intereses de Repsol como si fueran los intereses del pueblo español, de los trabajadores españoles, etcétera, etcétera. Esto es lo que es actualmente, desgraciadamente, la gran prensa. Y lo curioso es que en las últimas horas le veíamos al presidente de Repsol en conferencia de prensa, por supuesto transmitida por todas las cadenas de televisión, privadas y públicas, dando sus argumentos y hablando incluso de una enorme crisis social y económica en Argentina que está en la base de esta medida. No sé, curiosamente hace dos meses nadie hablaba de esto, ¿no? Ahora resulta que se ponen a hablar de lo que no sabíamos, de lo que no conocíamos, ¿no? Y, bueno, pues así es como funcionan los medios de comunicación. Hoy ha venido Dani con muchos papeles, con muchos apuntes, con datos, yo creo que interesantes sobre lo que ha sido este proceso de nacionalización, los porqués y para hacer un poco de historia de lo que ha sido esta petrolera y de lo que puede ser en el futuro la petrolera YPF. Sí, bueno, voy a tratar de ser breve. Bueno, en primer lugar, hay que decir que YPF surgió en 1922 como una empresa estatal. Es Yacimientos Petrolíferos Fiscales, una empresa estatal argentina. ¿Cuándo deja de ser estatal? Bueno, esto comienza en 1992. Es la época de las grandes privatizaciones, la época neoliberal donde gobernaba Carlos Menem, en la que en Argentina se impusieron, digamos, las directrices del consenso de Washington, del Fondo Monetario Internacional, y en el que, bueno, se hicieron medidas de ajuste estructural y de reforma del Estado, en la que, pues, por ejemplo, se privatizaron las pensiones, se hicieron fuertes reformas laborales, muy parecidas a las que se están tomando, por ejemplo, en España, y privatizaciones de empresas públicas. Una de ellas fue YPF. El proceso de privatización duró desde 1992, que se inició, hasta 1998. ¿Cuál fue el estado final de la empresa YPF en 1998? Bueno, y de ahí en adelante. La situación era que la mayoría de las acciones, el 57%, pertenecían a Repsol. Luego había un 25%, que pertenecía a un grupo argentino, el grupo Peterson, de la familia Eskenazi, y, bueno, y el resto pertenecía a otros propietarios, pero el Estado argentino tenía una participación muy escasa. Bueno, ¿qué es lo que sucede ahora y cómo quedaría YPF después de la medida que se ha anunciado? Bueno, en primer lugar, hay que decir que es una nacionalización por la que el Estado va a hacer que de YPF el 51% de las acciones queden en manos del gobierno y de las provincias. Y esta nacionalización se va a hacer a través de la expropiación de las acciones de Repsol. No de todas las acciones, pero de las acciones de Repsol. Entonces, la situación que quedaría después de estas medidas serían un 26% de YPF sería propiedad del Estado argentino, un 24,99% en las provincias, si hacemos la suma es el 51% de las provincias argentinas, y un 25% en manos del grupo Peterson, que es un grupo argentino privado, efectivamente, y un 6,43% que serían acciones de Repsol. Luego podríamos hablar un poco de qué Repsol, porque José ha estado planteando el revuelo mediático de los medios españoles y también las declaraciones de Rajoy, que me acuerdo que decía, y del ministro de Exteriores, que si se atacaba una empresa española, se atacaba directamente al gobierno español, es decir, a la representación del pueblo español. Entonces, lo primero es, Repsol es una empresa española o representa los intereses de España, pues hay que decir que ni siquiera se puede decir técnicamente que es una empresa española, ya que el 42% de las acciones de Repsol pertenecen a fondos de inversión extranjeros, gestionados, muchos de ellos, por grandes bancos de inversión extranjeros. El 9,5% pertenece a petróleos mexicanos, por lo tanto, Pemex, efectivamente, y no es casualidad que Calderón, el presidente de México, fuese uno de los primeros en apoyar al gobierno de España en sus reclamos y rechazo a esta medida argentina. No es casualidad porque un 9,5% es de petróleos mexicanos, es decir, que si sumamos el 42% de fondos de inversión extranjeros y el 9,5% de petróleos mexicanos, ya es más del 50%. Y luego el resto, ¿en qué se debía? De las acciones, ¿de quiénes son los verdaderos propietarios? Pues, por ejemplo, está Sazir Valle, que es un 10%, un 12,83% en las acciones CaixaBank, y el BBVA, por ejemplo, tiene un 3,29%. Es decir, que estas medidas, en todo caso, de expropiación de las acciones de Repsol, está bastante lejos de afectar, en primer lugar, a España, y luego a los españoles, o a los trabajadores españoles, a la mayoría de la población. En todo caso, afectará a aquellos accionistas que posean acciones de esta empresa. Entonces, bueno, esto demuestra un poco cómo los gobiernos de algunos países, cuáles son los verdaderos intereses que están defendiendo. Y, bueno, este es un caso, un ejemplo claro. Bueno, Lazaro. No, tremendo. Tremendo lo que uno... Muy buenas noches a toda la audiencia. Tremendo lo que uno tiene que escuchar y ver, cómo todavía, entre los personeros, voceros, funcionarios del régimen español, aparecen esos sesgos, esas ínfulas colonialistas de antigua metrópoli colonial. Y los mensajes, la puesta en escena, etc. Es una cosa increíble. Y como bien tú señalas, Dani, se ve aquí lo que se está defendiendo son poderosos intereses de las multinacionales y transnacionales, donde hay un grupo, un grupito de personas que han, digamos, aumentado sus ganancias, sus grandes ganancias, a través de la explotación extensiva de esta compañía. Porque, bueno, ya vemos aquí que tiene varias ramificaciones, incluso en el continente, no solo en Argentina. O sea, lo que es Rexol es un consorcio de empresas y, como bien tú dices, bueno, han estado al calor de las privatizaciones cuando el gobierno de José María Aznar se privatizó totalmente. Pero, bueno, hay que ver en manos de qué persona, de qué familia quedó Rexol y las ramificaciones que tiene y los intereses que representa. Por tanto, no se puede hablar de intereses del pueblo español ni de los trabajadores, como bien tú dices, son los intereses de los grandes, de uno de los centros de poder económico de España. Yo quería comentar, hacer también un poquitín de historia con la privatización de Rexol. Porque Rexol, hay que decir que era una empresa estatal. O sea, Rexol, todo el proceso de privatización de las empresas públicas de América Latina vino precedido por el proceso de privatización de empresas españolas, que a su vez fueron las que compraron las empresas públicas en varios países de América Latina, en numerosos países de América Latina, el calor de la ola neoliberal en los años 90. Es decir, en los años 80 se privatiza Telefónica, se privatiza Rexol, se privatiza Camsa y una serie de grandes empresas españolas que a su vez, unos años más tarde, una década más tarde, se hacen con las empresas públicas de los países latinoamericanos. En Rexol se empieza a privatizar en la época de Felipe González, en 1985. ¿Y a quién se venden? ¿A quién se privatiza la empresa? Bueno, a familias franquistas. Es el caso de Alfonso Cortina, que era hijo de un ministro de Asuntos Exteriores en la época de Franco, Cortina de Alcocer. Rodolfo Martín Villa, ex presidente de Endesa, que fue a su vez ministro de Interior de Franco. Es decir, que se quedaron con la empresa, por supuesto, gente que estaba en la estructura, en el aparato político del anterior régimen y que estaban en el momento y en el lugar adecuado. Y, curiosamente, ya digo, con las presiones diplomáticas que ejerce el gobierno de Felipe González y, sobre todo, las presiones que ejerce a gobiernos endeudados, debilitados y corruptos de América Latina, como es el caso de Argentina, las presiones diplomáticas del gobierno español hacen que las empresas como YPF pasen a manos precisamente de los nuevos dueños privados de empresas como Repsol. O sea, un proceso de doble privatización en beneficio de las empresas españolas. Y luego también habría que señalar donde radica la justicia que, en mi opinión, representa esta medida. Porque en algún artículo he leído como que durante las privatizaciones que YPF se privatizó porque era una empresa no rentable. Y, entonces, ahí se hace, digamos, se hace un gran hueco en la historia verdadera de por qué en Argentina ocurre un proceso de privatizaciones y unas políticas neoliberales que vienen, precisamente, de la enorme deuda pública y privada que tenía el país, Argentina, contraída, precisamente, durante la dictadura militar y seguía después por los gobiernos de Alfonsín. Y por eso hay que ver que esas medidas de ajuste estructural del Estado y desprivatizaciones fue para poder pagar esa deuda ilegítima. De ahí que esta medida que recupera un poco esa transferencia que hubo de las empresas públicas pagadas por los trabajadores argentinos y que al privatizarse fue una transferencia del valor de esas empresas producido por los trabajadores argentinos hacia el extranjero y también grupos privados argentinos, hoy, con esta medida, en parte, se restablece la justicia de que esta empresa, Repsol, una empresa petrolera que maneja y gestiona una parte muy importante de un recurso estratégico como es el gas y el petróleo, vuelva a ser, a estar bajo la soberanía de Argentina. Es una medida de justicia elemental desde mi punto de vista. Bueno, yo lo que creo es que hay que, si tuviéramos una botella de champán habría que brindar, sinceramente, por esto, porque, vamos, yo creo que no... Hay que resaltar aquí el apoyo del gobierno bolivariano de Venezuela en la voz del presidente Hugo Chávez de apoyo total a la medida tomada por la presidenta y por el gobierno de la República Argentina y apoyo en todos los sentidos, tecnológico, medio, para que esto tenga un efecto muy positivo para el pueblo argentino. Gracias. Gracias.